¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Carlos y hoy les vengo a enseñar cómo pintar con la Paint Blast. Una duda que tenían muchos de si sirve o no sirve el cómo componer, ya como les dejé en el video pasado. Entonces, pues vamos a darle. Lo que voy a usar para pintar este cuarto es un litro de pintura blanca en base de agua. Vamos a ocupar un poquito de agua y aquí este va a ser para revolverlo. Bueno, ahora nuestro Paint Blast viene con este artefacto. Lo tenemos que llenar y tiene que vaciarse entre 20 y 30 segundos para saber que nuestra pintura está bien. Entonces, hacer la mezcla y ver si ya podemos pintar. Vaciamos el litro de pintura. Ya que revolvimos un poquito con agua, tenemos que ver si dura entre 20 y 30 segundos, está bien. Si dura más o menos de ese lapso, aún falta revolver un poquito con agua o bien ya nos pasamos. Entonces, hay que checar. Tiene que durar entre 20 y 30. 1, 2, 3, 1, 2, 8, 9, 6, 17, 18, 6, 17, 28, 29, 29, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Como pueden ver, duró cerca de 45 segundos, entonces aún no está lista. Tenemos que agregar un poquito más de agua y que dura otra vez entre 20 y 30. Así que, a revolver más. Bien amigos, es hora de ver si ya quedó nuestra pintura. Entonces, lo llenamos. Y es hora de contar entre 20 y 30. Así que, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Así que, está en su punto. Ya que está llena, es momento de cerrar. Y a pintar. Ahora, ya que está todo preparado, es momento de enseñar, cómo se pinta. Le damos a Paint Blast. Aquí es como, tenemos que abrir una capa. Ahora, vamos a ver cuánto tardamos, más o menos, en pintar con una Paint Blast, una pared de 3 por 5. Entonces, allá vamos. Y como pueden ver, este es el resultado. Es un resultado de 10 minutos. Súper rápido, súper fácil. Entonces, no veo ninguna duda. También, el cómo arreglar la Paint Blast, si sirve para los que no. Cada que terminen de pintar, laven bien todo, 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 para que no se quede pintura pegada. Porque, posiblemente, eso es lo que produce que no salga la pintura. Entonces, pues me despido, amigos. Yo voy a seguir pintando esto. Solo era una demostración. 10 minutos para una pared de 3 por 5. Súper bien. Así que, nos vemos. Voy a seguir pintando. Denle like, suscríbanse y compártanlo con sus amigos. Hasta luego, amigos.